Totalmente diferente, algo ajeno a lo que ya conocen de hacer comida, de cotorrear, de todo ese pedo, traigo un video totalmente diferente Hoy voy a promocionar un negocio que estoy iniciando con aquel vato que está allá, no el que va caminando allá, sino el que está allá parado, no se lo alcanzan a ver Ese de gorra que está ahí parado, ese es mi compita Brian Madrigal, del batillo se la está rifando Estamos emprendiendo un negocio de burritos, ahorita ya estamos puestos, este es el segundo día, ayer fue todo un éxito, gracias a Dios Hoy estamos iniciando el segundo día de venta de burritos en Plaza Beta, aquí en el Florido, en Tijuana Que la verdad está, nos está yendo bien, gracias a Dios, ayer se vendió todo Y hoy espero y nos vaya también a todo dar, que le estamos echando ganas Le estamos echando chingazos y vamos con tocho amoroso Tenemos, oh chequen el nombre que le puse, burritos asoleados Así nomás quedó, a lo mejor lo van a ver al revés, pero es por el efecto de la cámara Y ahí vamos avanzando, ah tenemos avena calentita también, avena, burritos, de carne deshebrada, de frijol De huevo con sachicha y de chile relleno, ah lo de chile relleno, tan perros, tan de aquella, no es porque los haya hecho yo, pero Pero están buenos, y si Dios quiere, si Dios quiere mañana tendremos café y a ver que más tenemos, chocolate, a ver que más tenemos Ya saben que, que el chiste es hacerlo, el chiste es aventarte Entonces, deja de ir a hablar con mi camarada que está allá Para que vean que no les miento Me pasa la raza Este copilla, es el que les digo De cuando vaya a Madrigal, está vendiendo burritos Está echándole ganas a los chingazos A pesar de su corta vida Porque queremos salir adelante, ¿cierto o no? ¿Vamos a salir adelante o no? Cierto, cierto Vamos a poner unos pinches burros a la verga Un machín, una venta de burros es algo bien Burros de Tijuana Burros de Tijuana, se van a llamar los burros asoleados de Tijuana Y vamos a hacer un grupo norteño que se llame los burros asoleados Así se va a llamar Ok Y luego vamos a tener uno de esos, comprando burros Vendiendo y comprando burros De puro vender burros va a salir por uno de esos A ver Rafa, este es el video presentándoles el nuevo proyecto que trajemos Mi compita Brian Madrigal y yo Burritos asoleados En Tijuana Búsquenos en Facebook En la página de las fritangas Ahí vamos a estar subiendo cosas sobre esto Y suscríbanse al canal Machinras Este es un video corto De emprendiendo un nuevo negocio Raza, ahí disculpen que se oscurezca Pero es por la luz Vamos a estar Raza, nos vemos al ratón Y sale Raza